Bien, ahora sí estamos de regreso a través de la plataforma digital de VSTV, Canal 13, con el señor alcalde del Distrito de Razzurri, conocido por todos nosotros como Puerto Chicama o Puerto Malabrigo. Alcalde, ante todo, si bien es cierto, buenas tardes. El día de hoy ya es la culminación de los 176 aniversarios de categoría a elevación Distrito Capital. Sus palabras al respecto. Sí, contarle como le presenté en el saludo, son 176 años de historia, de esfuerzo, de dedicación, de su gente que sigue teniendo la fe de que esta situación tiene que superarse, de que el Distrito de Ascope debe alcanzar el sitial que por historia y por derechos le corresponde. Y eso se refleja con la unión de sus autoridades. Como lo dijo nuestro alcalde provincial, trabajar en equipo, trabajar en una forma mancomunada, se logra muchas cosas. Y eso es lo que la historia nos exige en los actuales momentos, ¿no? O sea, nos impone, nos exige, nos obliga a la suma de todo para el oro de nuestro objetivo. Alcalde. Por otro lado, también tenemos de conocimiento que el Distrito de Rasubi ya va a estar ya también celebrando la ola izquierda más larga del mundo. Sí, esa es una ceremonia o un evento tradicional, costumbrista, ¿no?, para que permite dinamizar, ¿no?, la economía de nuestro pueblo. Y vamos a hacer una ceremonia o unas actividades combinadas con el tema cultural, ¿no?, siempre teniendo en cuenta que aún la pandemia no se ha ido, que el virus convive con nosotros y vamos a ser muy responsables en hacer este evento tradicional en Semana Santa. ¿Qué días, alcalde? 13, 14, 15 y 16, combinado con el tema del deporte, porque el ser es deporte, y el tema cultural. Siempre el Distrito de Rasubi ha sido uno de los distritos emblemáticos en cuanto al tema de SARF y sobre todo de los turistas, a pesar que ya estamos en una tercera ola, sin embargo, siempre se van a llevar a tener en cuenta los protocolos de salud. Sí, claro, por supuesto, repito, eso no se ha ido todavía. Estamos exigiendo que se cumpla, perdón, ¿no?, las acciones de bioseguridad, porque tenemos que ir superando poco a poco esta situación tan complicada, ¿no? ¿Nos podría usted ampliar los cuatro días? ¿Qué y qué eventos se van a llevar a cabo? Sí, mayormente el tradicional, ¿no?, de Semana Santa local, el concurso en arena que siempre se hace con los educandos, ahora ya que están en clase, actividades de danza que son jueves y viernes, ¿no?, hay 24 danzas que se van a presentar, un equipo que viene no solamente de la provincia de Acope, de Rasuri, sino también de Trujillo y Chepén. O sea, es una actividad combinada culturalmente en estos días, ¿no? De recogimiento en estos días donde recordamos, pues, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso no hay que dejar de lado y coordinar también con nuestra iglesia, complementar con las actividades propias de esta fecha, ¿no? A propósito de todo esto, ¿cómo va el terminal? Que si bien es cierto, se ha seguido, pues, ya dando una estructura y que sobre todo haya un orden dentro de esta jurisdicción. En los próximos 15 días, a más tardar, ya inicia la segunda etapa, porque queremos dejarla, pues, a un 75 u 80 por ciento. Ese es nuestro objetivo de la presente gestión municipal. Palabras finales, alcalde. Seguir trabajando de la mejor manera hasta el último día de nuestra gestión, que es el 31 de diciembre del presente año. Gracias. Gracias. Gracias.